¿Qué es la sesión ordinaria? ¿Qué es la sesión ordinaria? Yo he tenido dudas de presentar este trabajo por motivo de que tiene una limitación de tiempo. Y es un trabajo que, además de ser extenso, es muy profundo y, sobre todo, es un trabajo que depende directamente de la ONU, que ni más ni menos que ha fijado una organización que se suma a las seis que tiene, con nombre de un 15, que significa la coordinación para todas las naciones que dependen de la ONU, que prácticamente lo son todas. Por otra parte, si yo hubiera querido apartarme de este tema, pues resulta que el 3 de marzo hubo una reunión científica muy interesante, extraordinaria, organizada por Carmen Maroto, sobre una temática parecida, vamos, emergencia incenciosa, muy provechosa, y yo decidí seguir adelante con este tema y apañármelas para que no me pase de tiempo ni nada parecido. Gracias. 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 Gracias.